Fuga de Coltrich El hombre excéntrico Pobres diablos Pensé que esos dos franceses habrían conseguido salir adelante Siete semanas Es desalentador que no pudieran llegar a casa en siete semanas ¿Qué puede haber fallado? ¿Qué hiciste en la guerra, papi? Mi querido hijo Pues verás si las cosas siguen como hasta ahora Pasé varias semanas bajo la lluvia huyendo de la persecución de los alemanes y los siguientes 20 años cavando pequeños agujeros en un castillo Siete semanas y otra vez en la red Cuando acabemos con él este sitio va a parecer un queso de gruyere ¿Has visto alguna vez un gruyere? Los agujeros se quedan siempre al borde de la superficie Topos Eso es lo que parecemos Pequeños topos haciendo madrigueras Ellos no ven ¿Cogieron a esos dos franceses? Sí, ya lo sabemos Le traigo saludos del capitán Coté Le gustaría hablar con usted en privado Gracias Disculpadme Volveré enseguida Hola Hola Simon En los barracones franceses estamos un poco desorganizados Como habrás oído nuestros dos oficiales fugados han vuelto a ser capturados Sí y lo siento mucho Llegaron a Letrepor cerca de Dieppe Querían robar un bote de pesca y llegar a Inglaterra Bueno tuvieron suerte al llegar tan lejos Son buenos oficiales En Letrepor estaban en un café y despertaron las sospechas del propietario ¿Y qué es lo que hizo? ¿Los denunció a los alemanes? No, no Era miembro de un grupo de la resistencia Les dijo que era imposible coger un bote pero que él podía introducirles en un ¡Cuidado! En un sistema que podría conducirles de un grupo de resistencia a otro atravesando toda Francia hasta la frontera con España Se encontraron con dos aviadores británicos y en solo tres días ya estaban en San Xirón Es un lugar situado a unos diez kilómetros de la frontera española Pasaron el día en la casa de un arquitecto con intención de cruzar la frontera aquella misma noche pero llegaron los alemanes Volvieron a ser capturados y el arquitecto murió Estando tan cerca No sé más detalles Como podrás imaginar se encuentran en una celda de castigo Pero uno de ellos necesitaba tratamiento médico y pudimos hablar con él unos minutos Sí Gracias por informarme No lo has entendido Existe un sistema que cruza toda la Europa ocupada capaz de ayudar a los hombres a llegar a Inglaterra Un momento Por favor, señores Muchas gracias Pasaron por nueve zonas diferentes en sólo tres días sin correr peligro Solamente en una de las zonas ha caído un hombre y el sistema se ha roto Centenares de aviadores han pasado por allí hasta España Ya veo Lo que necesitamos es una dirección Holanda Bélgica Francia Luxemburgo Una Los grupos de la resistencia harán lo demás ¿Es una petición? Esta dirección no debería darse a nadie excepto al que escape en el último minuto Antes nadie excepto el oficial de fugas debe saberlo Nadie ¿Cómo conseguiremos la dirección? No lo sé Pero vosotros mantenéis contactos con Inglaterra Y es allí donde está la gente que organiza los grupos de la resistencia Que conoce los lugares seguros y los que no lo son Que sabe día a día lo que está pasando No debes creer que nosotros los católicos veneramos a la Santísima Virgen Solamente veneramos a una representación de la Virgen Pero deberías ir más a misa Estoy seguro de que nuestras plegarias te llevarían a la fe las personas te llevarían a la fe a la fe la fe No quiero que repitas a nadie nada de lo que te diga, ¿de acuerdo? De acuerdo. ¿Se te ocurre alguna forma de ponernos en contacto con el servicio de inteligencia en Londres? Sin lugar a dudas, no. No tenemos transmisor y aunque lo tuviésemos, no conozco las frecuencias que se usan ahora. Y tampoco las claves, además los alemanes lo captarían antes que Londres. Las palomas no pueden volar tan lejos, no sabrían dónde ir. Y sería más útil echarlas a la cazuela. Hablo en serio. Bueno, siempre puedes enviar a alguien fuera y decirle que contacte Connie en Londres. Brent y Turner se marcharán esta semana. Pero, ¿tú querrás establecer un contacto regular? Sí. ¿Por qué? Si me dices cómo hacerlo, te diré por qué. Bien, solo hay un camino. Las cartas a casa. Sí, pero los alemanes las leen. No soy un experto en claves, solo soy un simple G31, pero he conocido a tipos que sabían de claves. Y el problema principal no es descifrar una clave, sino que la otra persona sepa que es una clave. ¿A quién podemos escribir que sea tan perspicaz para darse cuenta de lo que pasa? Mi anciana madre, me temo que si recibe un mensaje que no diga que estoy bien y que espero que ella también lo esté, le puede dar un ataque. Necesitamos alguien que sea capaz de descubrir que hay algo raro y tenga la inteligencia para llevarlo a un experto que lo descifre. Katy, mi esposa, hace crucigramas y todo ese tipo de cosas. Ella es muy hábil con eso. Servirá perfectamente. Escucha, tenemos que conseguir que sospeche que se dé cuenta de que intentamos decirle algo. Tenéis un lenguaje privado, ya sabes. Hemos estado muy poco tiempo juntos para eso. Mantenemos un código muy básico. La luna de miel. ¿Qué quieres decir? Pasamos la noche de bodas en la sala de espera de la estación de Wyndon rodeados de soldados. Por eso, luna de miel lo empleamos para hablar de algo desagradable. Bien, siempre podemos probar. Con tu permiso, ahora me gustaría meterme en la cama. Me estoy helando y necesitaré tener la mente despejada mañana. Sí, me dijiste que siempre firmas tus postales con una S. Así es. Bien, esta vez firmarás Simon. Escribiremos el alfabeto y debajo de cada una de las letras escribiremos otro alfabeto. Excepto que escribiremos Simon debajo de A, B, C, D y E. Luego iremos sacando las letras de Simon cuando las encontremos. ¿De acuerdo? Hasta aquí, sí. Veamos, hay cinco letras en Simon. Escribiremos nuestro mensaje de forma que cada cinco letras esté en la clave. Nunca será capaz de descifrar eso. Es muy sencillo. El problema está en que nadie se dé cuenta de que se trata de un código. Pero si mencionamos tu luna de miel y cambiamos tu forma de firmar es probable que tu mujer se dé cuenta de que estás usando un truco y no de que piense que estás loco. Bien, manos a la obra. Tengo que codificar el mensaje. Ojalá funcione. Macekin ha sido relevado. ¿Cómo? Desearía hablar con alguien, por favor. ¿Dónde está su pase? No tengo pase. Eso ya lo sé. Conozco a todo el mundo que tiene pase. Entonces, ¿cómo puedo ver a alguien? Rellene esto. Siéntese, por favor. Las sillas son muy incómodas. Lo siento. Dígame, señorita. Señora Carter. Señora Carter. Me llamo Palmer. No se preocupe por Cooper, el de la puerta. Confiamos más en él que en un batallón de infantería para alejar a los intrusos. Me he dado cuenta. ¿De su marido? Sí, está en Oblak 4C. Coldige, ¿usted cree que hay algún mensaje oculto aquí? Sí, ¿cómo sabe usted eso? No hubiera discutido con Cooper en el caso de que fuese una carta normal. Pregunte al coronel Mansell si tiene un momento. Gracias. ¿Ha recibido muchas? Sí, ha pasado mucho tiempo. Y esta es la primera que le parece extraña. Sí. Dígame por qué. Bueno, es tan formal y firma Simon en lugar de una S y menciona la luna de miel. Esperar a poder pasar otra. Es una palabra para decir algo desastroso. Ya veo. Ah, señor. La señora Carter ha recibido esto de su marido de College y cree que contiene un mensaje. ¿Su marido es un matemático? No. Supongo que no, si no lo sabría. ¿Quiere que se la enviemos a Berkeley, señor? No, no, no. No. Señora Carter, no quiero ofenderla, pero ¿su marido tiene algún motivo para creer que usted pueda descifrar una clave? No, ninguno. No, es una idea absurda. Pero ¿piensa que es usted capaz de resolver un jeroglífico? Siempre hago los crucigramas del Times y él nunca puede. ¿Y cuánto tiempo tarda? Según diez minutos, un cuarto de hora. Uy, tengo que hacerlo más difícil. Lo tendremos en cuenta. Gracias. Muchas gracias, ha sido muy amable. ¿No le importa si nos quedamos con la carta? Claro que no. Ah, y algunas otras también. Esto no es de nuestro departamento. Usted necesita a otras personas, el M-16. Trabajamos en colaboración e intentamos ayudarnos, pero con la guerra, ya me entiende. Ahora, si usted puede hacerme un pequeño historial de su marido. Claro, pero no veo. Es solo porque si hay un mensaje en clave en esta carta, él esperará una contestación de usted. Y nos ayudará si sabemos la mejor manera de contactar con su marido. En el caso de que escribamos sus cartas. ¡Rebato! Otro invitado para ustedes. Hola, soy Dick Player. Tim Downey. ¿Cómo estás? Larry Page. ¿De dónde vienes? De Birmingham. No, quiero decir, ¿de qué campo? Offlag 14B. ¿14B? ¿Está ocupada? La de abajo está libre. ¿Cansado? Mucho. Señora Carter, ha sido muy amable viniendo tan pronto. No envían todos los días un coche oficial a buscarme. Discúlpeme. ¿Sí? Sí, claro, señor. Volveré enseguida. ¿Sí? 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 Ah, señora Carter, tan solo una o dos preguntas. Sí, señor. Ese asunto de la luna de miel. Sí. ¿Cuánta gente sabe lo que significa? Es una frase nuestra de Simon y mía. No le pregunto eso. ¿Quién más lo sabe? Solo nosotros. ¿Nunca ha bromeado sobre ello con alguna amiga? Bueno, supongo que sí, pero... Entonces es posible que su marido también lo haya hecho. Él no lo haría, además no hay ningún motivo para que lo hiciera. Pero usted misma dijo que no era un experto en claves. Por tanto, el que haya cifrado la carta... Esta carta puede haber sido enviada por los alemanes. ¿Está diciendo que Simon es un espía alemán? No. ¿O cree que lo soy yo? Nos hemos cerciorado. En ese caso, ¿cuál es el problema? No estaba equivocada. Hay un mensaje cifrado en esta carta. Nos pide información. Esa información le resultaría muy útil a su marido. Pero también lo sería para los alemanes. Por eso, si respondemos, queremos estar seguros de que la información llega a buenas manos. Si su marido ha bromeado en alguna ocasión sobre la luna de miel delante de alguien que trabajara para los alemanes... ...esta carta podría haber sido enviada por ellos. Pero esa es su letra. Señora Carter, la falsificación no es un delito en nuestro trabajo. Los alemanes no solamente leen el correo que sale de los campos. También leen las cartas que llegan. Solo estaremos satisfechos si estamos completamente seguros de estar haciendo lo más acertado. Así que cuando usted escriba la carta, sea afectuosa. Ya sabe de la forma en que usted lo haría normalmente. Luego la estudiaremos y usted podrá volver a escribirla en su papel de cartas. ¿Me ha entendido? Sí. Si pudiese escribir un borrador, ahora. ¿Qué diablos piensa que está haciendo? Contingente inglés. Atención. Cirmes. ¿Todo listo, coronel? ¡Garde a vos! Los oficiers français, ¡en por! ¡Soltrecht! Tenemos a un duro entre nosotros. ¡Soltrecht! Dos, cuatro, ocho, siete, uno, nueve. Piloto oficial Page. Dile a Jimmy Walker que hable con él. Necesita que se le metan en cintura. Ya lo creo. Y dile a Jimmy que le comunique que si quiere salir de aquí, se ponga la cola. ¡Soltrecht! 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 Bombas fuera. ¡Soltrecht! Funciona. Siempre que sigas sin controlar identidades o nacionalidades, eso lo caras. Salen 22 caras, 44 piernas y el mismo número vuelve a entrar. No puede fallar, Simon. Podemos hacerlo las veces que queramos. ¿Y el cobertizo? El jardinero deja la puerta abierta, como siempre. Bien. Mientras esos enanos estén aquí, podremos sacar a la gente que queramos. Pero no siempre van a estar de guardia. No siempre van a estar de guardia. Me llamo Jimmy Walker. El porcentaje de hombres de la RAF aquí dentro se está incrementando. Dime, ¿por qué estás aquí? Me apetecían unas vacaciones en el continente. No, quiero decir, ¿de dónde escapaste? 14B. ¿Cómo lo conseguiste? Por la alambrada. ¿Por la alambrada? Por encima, rodeándola, atravesándola. ¿Cuándo te cogieron? Enseguida. ¿Y te enviaron aquí? Eso parece. Es que tienes que contar con cierta reputación antes de que te den el pasaje para este lugar. Lo he dicho que fuese la primera vez, ¿verdad? Salid de la cama. Cartas de nuestras amadas en casa. No os enfadéis por compartirlas con vuestro amistoso censor alemán. Dick. George. Tim. Jimmy. Harry. ¿Nada para mí? Lo siento, Simon. Y una para mí. ¡Eh! Escuchad esto. Hemos convertido la cancha de tenis en un huerto. Es parte de una campaña del gobierno llamada Capa para la Victoria. Una idea interesante. ¿Algo va mal? Nada serio. ¿De qué se trata? Solo que acabo de saber que mi madre está en un hogar. ¿Qué clase de hogar? Me dicen que un hogar de caridad para viudas sin recursos. Lo siento. Probablemente sea lo mejor. La casa siempre fue demasiado para ella. Nunca se acostumbró a la idea de tener que aceptar huéspedes. Si yo estuviese allí para ayudar... Sí, lo sé. ¿Qué diablos quieres decir con que lo sabes? Tú tienes esposa, padres, esperándote para cuando vuelvas a casa. Lo siento. Pero si consigo salir algún día de aquí, lo más que puedo esperar es un trabajo como maestro de escuela e intentar reunir bastante dinero para comprar un coche. Para sacarla los fines de semana. Entra, seas quien seas. ¿Podríamos hablar un momento? Sí, claro. Pasa por aquí. ¿Quieres? Con permiso. Déjanos. Siéntate. Hay dos cuestiones que quería consultarte. En primer lugar, el asunto que te mencioné. Sí, ya está en marcha. La otra cuestión es solo una advertencia. Es sobre vuestro plan de evasión. ¿Sí? Depende del cobertizo del jardinero. Como sabes, desde nuestros barracones se ve el cobertizo. Tengo que decirte que hoy no se ha abierto la puerta. ¿Por qué? Conseguí hablar con uno del personal civil. El jardinero se puso enfermo la pasada noche. Al parecer tenía... ¿Cómo se dice? Apendicitis. Apendicitis. Si el cobertizo está cerrado, todo se estropearía. Solo disponemos de cinco segundos. No puedo forbar los candados. Ya entiendo. Bren y Tarner tendrán que esperar. Nunca pensé que desearía una rápida recuperación a un alemán. Pero lo deseo por vosotros. Gracias. Mierda. El asunto del cobertizo queda aplazado por el momento. ¿Por qué? Te lo diré más tarde. Hay otra cosa. ¿Qué? El nuevo prisionero. Page. Dijo que había estado en Ofla 14B. Le pregunté cómo había salido y me dijo que por la alambrada. Le pregunté cómo y contestó la travesé. Pero la 14B es una vieja prisión en Mainz. Tiene muros, no alambradas. ¿Estás seguro? Lo he comprobado esta tarde con un polaco que estuvo allí. Quizá hayan puesto alambradas desde entonces. Allí los alemanes guardaban a sus prisioneros más peligrosos. El polaco juró que él fue el único que había conseguido salir. Espero que te encargues de juzgar este asunto. Quizá yo me equivoque. Habla con él de nuevo. Hazle hablar. Descubre qué es lo que hacía antes de llegar aquí. Bueno, ¿qué te parece Coltrich? Es una prisión. ¿Un cambio respecto a la raza? Sí. ¿En qué escuadrón estabas? Secreto oficial. ¿Qué pilotabas? Lanx. Buenos aparatos. ¿Qué pasó? Me estaba encargando de mis asuntos y alguien interfirió. Quiero decir, ¿cómo? ¿Acaso importa? ¿Pero qué hacías? Me resigné a aparecer en la sección de necrológicas del Times. ¿Cómo conseguiste salir? Abrí una pequeña ventana y me lancé a la noche. ¿Alguna otra pregunta estúpida? ¿Tú paracaídas? Sí. Afortunadamente me acordé de llevarlo. Lo llevaba puesto y estaba sentado sobre él. ¿Creía que vosotros? Tienes que contarme la historia de tu vida alguna vez. Pero cuando acabe la guerra. ¿Qué pasa? Yo no creo que haya estado en la raza. Creo que es un impostor. ¿Por qué? Por varias cosas. Dijo que estaba sentado sobre su paracaídas mientras... Yo suelo sentarme en el mío. Sí, pero este era un Lancaster. Solo son observadores. Déjalo en mis manos. Oficial Page, ¿comprende usted su posición? Sí, señor. Usted dice que es un oficial de la RAF. Otros oficiales de las Fuerzas Aéreas dicen que no lo es. Me deja tres posibilidades. La primera es establecer una comisión de investigación en la que estarían los oficiales de la Fuerza Aérea. Sería sometido a preguntas que el Teniente Carter me asegura que probarán si es usted lo que dice ser o no. Incluirán detalles acerca de su entrenamiento, la gente que conoció y el avión con el que volaba. ¿Comprende usted? Sí. ¿Quiere someterse a esa investigación? No. La segunda posibilidad es que vaya a ver al oficial alemán y le diga que nadie ha creído su historia y pida que le trasladen a otro lugar. ¿Bien? No. La última posibilidad que me queda es que yo mismo vaya a ver al comandante del campo y le pida que le trasladen, ya que no puedo garantizar su seguridad. Si le digo la verdad, ¿puedo estar seguro de que nadie fuera de esta habitación, y no solo los alemanes, sino también los otros prisioneros, sabrá nada? Eso depende de cuál sea la verdad. No soy un oficial de la RAF ni me llamo Page. ¿Cómo se llama? No se lo diré. ¿Por qué no? Porque no estoy en ningún servicio, como todos ustedes. No estoy bajo la protección de la Convención de Ginebra, ni de nada que se le parezca. ¿Entonces por qué está aquí? Estaba volando a Francia y los alemanes lo sabían. ¿Qué clase de avión? Un Lissander. Siga. Estábamos llegando. Se veían las señales luminosas en el suelo, pero no estaban bien puestas. No era lo convenido. El piloto dijo que podía bajar, dejarme y recoger al tipo al que yo iba a reemplazar en menos de un minuto. Fui un estúpido y le dejé bajar. Sin aterrizar, solamente para echar un vistazo. ¿Qué pasó? Lo que me temía. Cuando los alemanes se dieron cuenta de que no íbamos a aterrizar, abrieron fuego. El aparato cayó a tres millas del lugar de la cita. El piloto murió, se rompió el cuello. ¿Cuál era su nombre? Lorenz Page. Cogí sus placas de identidad y su uniforme. Yo vestía de civil. Tenía el tiempo justo antes de que los alemanes llegasen. No deseaba que me encontrasen en un avión derribado con ropas de civil. ¿Y usted vistió al piloto con sus ropas? Y le prendí fuego con una bengala. ¿Cuál era el escuadrón del piloto? Ni idea. No era conveniente que supiéramos datos innecesarios sobre nosotros. ¿Y qué le sucedió al observador? Deje de hacerse el listo. El Lissander solo lleva dos personas. ¿Cuál iba a ser su cometido en Francia? Establecer grupos de resistencia. Controlarlos cuando están en marcha y reemplazarlos cuando caen. Hay una cosa que usted no ha explicado. Sí. ¿Por qué fue enviado a Kolditz? No tengo ni idea. Tendríamos que preguntárselo a Page. El interrogatorio resultó muy irónico. Los alemanes sabían más de mí que yo mismo. ¿Dónde lo interrogaron? En la gendarmería. Si se te ocurre intentar engañarlos es que estás completamente loco. ¿Bien? Es... posible. Es la verdad. Puede ser, pero debería ser corroborada. ¿En este lugar? No, me doy cuenta de que no es posible. ¿Simon? Si podemos encontrar la forma de enviar un mensaje a Londres lo podríamos comprobar. No nos queda otra alternativa. Si saben a quién preguntar, digan cepillo de dientes. Cepillo de dientes. He recibido una carta de mi mujer. ¿Algo interesante? Lo normal. Todos están bien. El tío Harry me envía sus saludos. Pero no tengo ningún tío Harry. Te dije que podría hacerlo. A pesar de que sigue el mismo código, ha sido preparado por un experto. Y yo no soy un experto. Tenemos que conocer la clave. Tenemos que saber por dónde. Un momento. Ha puesto el número 79 y no vivimos en el 79. Vivimos en el 12. Ahora, supongamos que empezamos por la séptima letra o un lápiz. Cada nueve letras. Luego, si esto no funciona, intentaremos con la séptima letra y después cada nueve. Luego podemos invertirlo. Esto puede llevar un poco de tiempo. La guerra puede esperar. Me encanta este tipo de cosas. Muy bien, déjame solo y si puedo sacar algo de aquí te avisaré enseguida. Dos, tres... Pero, ¿por qué debo irme? Pues, ¿por qué no me gusta tener a alguien respirando sobre mi hombro cuando trabajo? Simon. He acabado. He acabado. Dame apodo de tu viejo director de escuela. Siéntese. Espere fuera, Cabo. Sí, señor. Esta mañana he recibido otra carta de mi esposo. Sí. Esta. No se preocupe, usted tiene el original. Nosotros solo una fotocopia. No comprendo. Si los alemanes pueden leerla y evidentemente lo hacen, no sería justo que nosotros no lo hiciéramos. Entre. Señora Carter, su esposo nos está haciendo bailar con sus cartas. ¿Desde cuándo tienen ustedes su carta? Dos o tres días. Lo suficiente para hacer nuestro trabajo. ¿El apodo de su viejo director de escuela? Estafi. Estafi. Ese fue el nombre que él dijo. Ese era el nombre que al director le gustaba. Pero el nombre que dio su marido era un poco más indiscreto. Como es de suponer, el director lo negó. Pero como es ahora capitán de la guardia de honor, pude hacer que obedeciera órdenes. Gracias. Al final todo acabó bien y bajo la promesa de no divulgar el nombre nos confesó que en un lejano pasado... Ha sido muy amable viniendo a vernos, pero no venga más en el futuro. Ya tendrá noticias nuestras. Adiós, señora Carter. Cepillo de dientes, sí. Lo comunicaré al otro departamento. Debería tener dificultades. Si está en Coldis, que arranque vuelva. A ellos les gustaría muchísimo tenerlo de vuelta. ¿No podemos deshacernos de ese cerdo? Todavía no. Vamos a abrir una investigación. He dicho que todavía no. Así que cuando vuelva al jardinero podremos irnos, ¿eh? Yo decidiré lo que haremos... ...y cuándo. Puede que no abran una investigación, pero yo voy a hacerlo. Escucha, Simon dijo... ¡Al diablo lo que dijo Simon! Quiero hacerte algunas preguntas. Pídele una cita a mi secretaria. ¿Dónde realizaste tu entrenamiento? En un orinal. ¿Hablo en serio? No es cierto. Eres patético, tedioso y aburrido. Nadie te tomará en serio nunca. ¡Contestarás a mis preguntas! ¿Qué ha sido? Te llevaremos a que te vean. El informe del prisionero británico herido. ¿Aquel que acabó viendo la lluvia de estrellas? Sus ojos están en muy mal estado, señor. No es necesario interesarse en las peleas entre prisioneros. Me interesa cualquier hombre que le haga algo así a uno de sus camaradas. ¿Se insiste? Gracias, señor. Dame fuego. El informe del hospital. Creo que les interesará saber lo que le ha pasado a su amigo. El oficial Walker. Les alegrará saber que no se quedará permanentemente ciego. Le quedará una cicatriz. Pero el doctor ha dicho que recuperará la vista. ¿Qué pasó? Estoy hablando con usted. Le he hecho una pregunta. Yo soy el responsable. ¿Sí? Estábamos jugando a las cartas y discutimos sobre el número de ases que había en la baraja. ¿Usted acostumbra a herir de esa forma a un hombre por una partida de cartas? No era la primera vez que se acusaba al oficial Walker de hacer trampas. Dejaré esto en sus manos, señor Plyer. Encárguese de arreglarlo. ¿Sí? ¿Piensas que debo estarte agradecido? No. Dije eso porque él me desagrada más de lo que me desagradas tú. Simon. Dice... Despachad... Cepillo de dientes naranja temprana. ¿Naranja? No sé qué diablo significa. Lo he repasado muchas veces, pero el mensaje siempre es el mismo. Sí. ¿Significa algo para ti? Sí, bastante. ¿Qué? Tú no irás. Esta vez no. Esta vez tiene que ser Paige. ¿Pace? Paige. ¿Pero qué dices, señor? Pero bueno, explícanos por qué tiene que ser Paige. Escucha, no puedo decir nada más, pero tiene que ser Paige. No, no puede mancharse. Paige irá con Harry. ¿Qué? Será mejor para todos nosotros. Para todos. Está esperando fuera. Dile que entre. Tenemos un plan de fuga que tiene muchas posibilidades. Tú saldrás dentro de unos días con Harry. Aguardaré mi turno en la cola. No lo harás. Soy el oficial de fugas y harás lo que yo te diga. Tú eres el que manda aquí, ¿eh? Sí. Llevarás a uno de los prisioneros franceses cuando salgas al patio de ejercicios. Él irá escondido bajo tu abrigo. Lo hemos ensayado en varias ocasiones y funciona. Los alemanes nos cuentan aquí, antes de pasar por la puerta principal. Habrá 30 prisioneros haciendo ejercicio más los dos que cargaréis tú y Harry. El cobertizo del jardinero está aquí. La puerta estará abierta. Harry se meterá dentro. Y cuando sueltes a tu hombre te reunirás con él. Esperaréis allí hasta que hayan contado a todo el mundo. Para los alemanes, el número de los que han salido será el mismo que el de los que entran. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo puedo tener dudas sobre este plan? Harry te dará los detalles. Cómo pasar la alambrada y lo que debes hacer cuando la cruces. Dime una cosa, ¿qué significa para ti la palabra naranja? Es una fruta. ¿Nada más? Me lo preguntas o lo afirmas. Sí, sé lo que quiero decir. ¿Qué significa? Es un hombre. Un contacto. ¿Puede llevarnos a casa? Supongo. Entre otras cosas. Bien, tú y Harry podréis usarle. Ni hablar. No arriesgaré su vida entregándole a un idiota como Harry. De acuerdo, lo harás tú. Harry seguirá la ruta que hemos planeado. A propósito, ¿de qué nacionalidad es naranja? Realmente eres un ingenuo muy peligroso. ¿Esperas que te lo diga? Cuando llegues a Londres tengo un montón de información que quiero que pases. Seguro que la tienes. ¿Cómo te has enterado de lo de naranja? Realmente eres un ingenuo muy peligroso. ¿Esperas que te lo diga? ¿Estás aprendiendo? Ah, Simon. Te encantará saber que nuestro mutuo amigo, el jardinero, se ha recuperado completamente de su operación. Ah, bien. Ya lo creo. Lo hemos visto hoy en el trabajo. ¿Hace el mismo trabajo? Exactamente igual. Como tantos no ha aprendido nada y no ha olvidado nada. Sigue igual de descuidado. Me sorprende que todavía no le hayan robado nada con la forma que deja el cobertizo abierto. He pensado que ya es hora de que pidamos a nuestros guardianes permiso para hacer ejercicio en el parque. He hecho una modificación en vuestros papeles. Los trajes no están mal, un poco ancho. Estaba hecho para mí. De cualquier forma te harás pasar por un trabajador alemán de Valkering. Nadie habla ese dialecto. Yo sí, pero no lo haré. Sería sospechoso. Habrá más de 30 prisioneros haciendo ejercicio. Estarás bien resguardado. ¿Tenéis el dinero alemán? Sí. Siento que no sea mucho, pero es todo lo que tenemos. Están reuniéndose en el patio. Bien, vamos. El abrigo grande. Dámelo. De acuerdo. Venga. Buena suerte, Harry. Gracias. Bien. Cuando paséis ante los alemanes, manteneos bien agrupados. Y no olvides que cuando Harry entre en el cobertizo te reunirás con él lo antes posible. Lo sé. Harry se ha reunido con el grupo sin problemas. Bien, vamos. Paige está saliendo ahora. Ya está. Se ha unido al grupo. George. Todo va bien. ¿A qué? ¡Gracias! ¿Qué ha pasado? No lo sé. Harry entró sin problemas. Estábamos distrayendo a los guardias, oímos gritar y encontraron a Harry. ¿Esconde todo eso? Iba a hacerlo. Dime, ¿qué te ha pasado? No tuve ocasión. Me separé de mi francés, me encaminé hacia el cobertizo y dos guardias me cogieron. Eso es todo. ¿Qué ha pasado con los dos prisioneros demás? Cogieron a uno, el polaco. El francés pasó en la espalda de alguien y pudimos introducirle sano y salvo. No se les ocurrió buscar a ninguno más. ¿Piensas que ellos lo sabían? Debían tener una ligera idea y sabían lo del cobertizo. Ha sido un buen intento. Simon. Déjanos solos, John. ¿Qué? Yo estaba mirando y eso no es lo que pasó. ¿Qué sucedió? El francés y el polaco se desprendieron en cuanto cruzaron las puertas y todos empezaron a jugar. Todo iba bien, solo una persona vigilaba el cobertizo. Pei se encaminó hacia allí, muy lentamente. Solamente había un guardia cerca de él. Solo un guardia, no dos, como dice. Cuando llegó al cobertizo, abrió la puerta, también muy despacio. Tenía todo el tiempo del mundo, pero ni siquiera intentó entrar. Cuando estuvo seguro de que el guardia le había visto, volvió a cerrar la puerta y se volvió a reunir con nosotros. El guardia entró y descubrió a Harry. Ha traicionado a Harry, Simon. Pei, ¿puedes pasar un momento? Asegúrate de que no entre nadie. De acuerdo. No solo has evitado que un hombre escapara, también has estropeado un plan que podía haber ayudado a salir a docenas de prisioneros. Exijo una explicación. No dije que tuviera intención de escaparme. Sí, lo hiciste. No, no lo hice. Después de decirle a todo, Koldich, que yo iba a escapar, decidiste decírmelo a mí. Tú nunca dijiste nada. Evidentemente no. Mi única oportunidad de sobrevivir es que la Gestapo no sospeche de mí. No me preocupa ni me importa lo que puedan hacer los otros prisioneros, y más cuando asuman que soy un maldito cobarde. La Gestapo no está interesada en los malditos cobardes. Tenemos un sistema aquí, obedecemos órdenes. ¿Acaso has pensado que voy a arriesgar mi vida por un idiota como Harry? Pareces ansioso por salvar tu vida. Es que es antinatural. Pero estabas dispuesto a arriesgar la de Harry. La vida de Harry no ha corrido ningún peligro. La única vida que estaba en juego era la mía. Y quien jugaba conmigo eras tú. Oh, sí. Tú has dejado bastante claro que había algo extraño en mí para un montón de estúpidos colegiales. Yo jamás diría a un niño el regalo de cumpleaños que va a tener. Esa observación es una estupidez. Hay mucho dinero esperando en un banco de Suiza para cualquiera que me delate. Y he visto un montón de gente delatada por todos los motivos. Pero la mayor parte de las veces, cuando somos capturados, no es por una traición, sino por miedo y estupidez. Estás juzgando a los oficiales británicos como al tipo de gente con la que sueles tratar. Seguro que vosotros sois insensibles al miedo. Pero no he tenido ninguna prueba en Colvich para pensar que no caigáis en ocasiones en una estupidez que raya en la idiotez. Puedo matarte por haber estropeado el plan. No lo creo. No perderías un minuto. Básicamente, rascando un poco, hay un tipo decente en ti. En algún lugar. Escondido bajo la máscara. Mataría si tuvieses que hacerlo, pero también sé que lo pensarías antes. Y yo me daría cuenta. No me gusta matar a la gente. Pero no me disgusta. Ha llegado un momento en que no siento nada. Mira. Si no hubiésemos tenido una discusión serena, a estas horas estarías ciego de un ojo. Algunos de nosotros somos muy peligrosos. Teníamos un preparador. Estaba en su casa, de permiso. Al verle, podías pensar que estaba relajado. Sentado en un sillón, apoyando los pies en la chimenea. Su hija pequeña, que tendría unos siete años, decidió deslizarse y dar una sorpresa a su papá. Se arrastró detrás de la silla. Le puso las manos sobre los ojos y gritó. El reaccionó como le habían entrenado para que reaccionase. Rompió la taza de té y se la aplastó en la cara. Y ese es el precio que tienes que pagar por todo el entrenamiento recibido. La división alemana está aquí. Cuidado con el puente, está minado. Tu objetivo esta noche es la fábrica CarSod, el 78% de todos los suministros alemanes de cojinetes. ¿Cómo diablos piensas que se ha obtenido esa información y cómo ha llegado hasta ti? Nadie habla de eso. Tus camaradas no son valientes. Tú no tienes ni idea. Ni la más mínima idea. En la penúltima misión nos descubrieron. Y sólo había una plaza para Inglaterra, la mía. Yo era el elegido para ser utilizado de nuevo. El resto sería capturado, torturado y quizás asesinado. Pero había una chica, era mi amante. Era la única que sabía lo bastante como para delatar a alguien fuera del grupo. Así que hicimos el amor. Y luego la maté. No tienes ni la menor idea. En mi tercera misión había cierta información que debía llegar a manos de los alemanes. Y debían creérsela. Se la confía un muchacho francés de 18 años, valiente como un león. De cualquier forma le di la información y le dije que no debería repelársela a los alemanes bajo ninguna circunstancia. Luego le envíe a una misión que sabía que iba a fracasar. No tardaron en capturarle. Les llevó diez días. Diez días y diez noches sacarle la información. Después lo dejaron morir. Más tarde supe que había muerto llorando. No a causa del dolor. Sino porque me había traicionado. Y yo confiaba en él. Conozco las leyes de las probabilidades. Cuando empezamos éramos veintitrés. Cuatro murieron durante el entrenamiento. Los otros diecinueve fueron muriendo a una media de tres por misión. Este último fracaso era mi número doce. Soy el único superviviente. El último de la lista. El hombre con más probabilidades de tener éxito y de morir. He encontrado un lugar en el mundo donde no me pueden pedir que haga nada más. Soy bastante inservible. Tienen que darse cuenta. Cada una de las células de resistencia en Francia debe tener al menos una persona que sepa quién soy yo. Y sabe que si las cosas se ponen feas puede salvarse de ser... ...deportada, asesinada o lo que sea simplemente delatándome. Este estúpido sistema no tiene salida. Y este es el único lugar de Europa donde la Gestapo no creo que venga a buscarme. ¿Qué quieres decir? Tim nos ha contado lo que ha pasado, es cierto. ¿Qué hacemos? Solo una cosa. Dejarle solo. ¿Qué quieres decir? Dejarle solo. ¡Imagre sólo! Dejarle solo. Gracias por ver el video.